En estos 200 años del nacimiento de Carlos Marx, más allá de lo controversial de sus ideas a propósito de la lucha de clases, debemos destacar su condición de crítico social, de filósofo, del sujeto y de la sociedad. La sociedad muy joven se percató de un fenómeno social muy especial en la sociedad moderna, el fenómeno de la alienación, no como enfermedad mental, sino como proceso social, ideológico y cultural, que consiste en el hecho de que como sujetos dejamos que nuestra conciencia sea atrapada por objetos externos a nuestra existencia, objetos que por cierto han sido creados por nosotros, esa es la gran paradoja de la alienación, producimos como seres humanos cosas, objetos, relaciones y después se crea la ilusión de que son externos a nosotros y nos subordinamos, terminamos subordinados instrumentalmente, objetivamente a dichas relaciones, a dichos entes, a dichos objetos, de modo que en el plano por ejemplo, de las creencias, la superstición y el dogma terminan atrapando nuestra esperanza y nuestra fe, de modo asimismo que lo que tiene que ver con las tecnologías, con los instrumentos, con el capital mismo, sucede algo supremamente contradictorio, los producimos y terminamos dominados por ellos, no los dominamos, nos dominan, asimismo en el plano de las operaciones que tienen que ver con el consumismo desbordado o con la creación múltiple de imágenes formalizadas, terminamos dejando que eso distorsione por completo los propios intercambios sociales en los que estamos inscritos y que creamos las relaciones sociales, por otra parte el poder mismo, el Estado termina sustituyendo lo que concierne a nuestra capacidad de deliberación, de convencernos entre nosotros con argumentos, de concertar la convivencia, así pues que todo eso constituye fenómenos de alienación en los términos que criticó el joven Carlos Marx, algo que quizá no desarrolló como hubiera sido lo apetecible, lo ideal que hubiera terminado por desarrollar, pero abrió un terreno fabuloso para la crítica social y él mismo esbozó joven lo que podría ser una superación, una solución de dicho proceso de condicionamiento de la conciencia por objetos que nosotros mismos creamos y que después consideramos externos a nosotros y que terminamos como un fetiche, adorándolos, reverenciándolos, fue lo que es la conciencia crítica y por otra parte también surgirió la praxis, que es un modo de acción ilustrado, iluminado por un cierto conocimiento y por una cierta comprensión crítica de las cosas que nos rodean, crítica de las relaciones en las que nos dejamos involucrar en un mundo que creamos permanentemente, de esa manera, con una conciencia crítica y con una praxis, podemos construirnos con valores que creamos y que sostenemos de manera autónoma, así seremos más críticos, más libres y mucho menos alienados para una sociedad mucho mejor en las que seamos sujetos activos que construyen y no que sean construidos.